¿Hasta cuándo debemos esperar la reapertura de los templos en Bogotá? La alcaldesa Claudia López lo confirmó hace pocos minutos al noticiero Nuevo Rumbo. En estos momentos, en julio y agosto, estamos pasando las semanas más difíciles de la ciudad este año. Razón por la cual los templos y otros sitios cerrados que tienen por ese riesgo ser cerrados, poco ventilados, no es posible abrirlos. Esperen la ampliación de esta noticia en el noticiero Nuevo Rumbo el próximo lunes 27 de junio.